Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el vuelo, gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón, llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad ¡Venga, canta! ¡Venga, canta! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Venga, canta! ¡Venga, canta! ¡Que ya está aquí la Navidad! ¡Venga, canta! ¡Venga, canta! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Venga, canta! ¡Venga, canta! ¡Venga, canta! ¡Que ya está aquí la Navidad! ¡Venga, canta! 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 ¡Ven a cantar, ven a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar, ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! ¡Ven a cantar, ven a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar, ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad!